El portal México Evalúa publicó las cifras de las finanzas públicas de enero a julio de 2018. Apenas el martes, el secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, aseguró que en el sexenio de Peña Nieto, la economía mexicana registró 34 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que representa todo un récord. Pero veamos el reporte del primer semestre del año. Los ingresos del gobierno federal fueron menores a sus gastos, es decir, gastó más de lo que recaudó. Por lo que su balance total fue negativo. Presentó un déficit de 205 mil millones de pesos, equivalente a 0.9% del PIB, al comparecer ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del último informe de gobierno. El titular de Hacienda también presumió que se generaron 3.8 millones de nuevos empleos, rebasando lo realizado en dos sexenios anteriores. Sin embargo, no hubo equidad laboral. Del total de empleos generados, 37.3% correspondió al género femenino. Apenas un aumento de solo 1.1% en seis años. Anaya calificó como positivo el crecimiento económico de 2.5% que tuvo el país durante el sexenio. En materia de deuda pública, dijo que se ha reducido de 50 a 45% del PIB. Pero un dato que destaca, México evalúa, es el incremento de la deuda pública, que hasta julio acumuló 9.995.000 millones de pesos. Un incremento de 272.000 millones en comparación con el primer semestre del año pasado. La propia Secretaría de Hacienda espera que al cierre de 2018, la deuda total ascienda a 10.661.000 millones de pesos. Es decir, todavía habrá un incremento de 665.000 millones en lo que resta del año. En este contexto, el gobierno federal ha defendido las reformas estructurales al asegurar que gracias a ellas se logró preservar la estabilidad del país. Sin embargo, el sector empresarial no opina lo mismo. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, criticó que las reformas en materia energética han sido insuficientes para mejorar la productividad en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que urgió a invertir 75.000 millones de pesos para la exploración y perforación de pozos petroleros para elevar la producción a 2.6 millones de barriles diarios. Meganoticias, TBC, Eduardo Guzmán.